Apoyo a Morelos Diálogo con especialistas y ciudadanos trabajando por la reconstrucción de Morelos Es un gusto saludar en el Instituto Morelense de Radio y Televisión al arquitecto Gerardo Holguín Holguín ¿Qué tal? Bienvenido Muy amable, gracias Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros Nos acompaña también Cristian Ayala, el espasante de arquitectura Y Andrés Holguín, egresado de arquitectura Esta entonces es una mesa de expertos Yo soy Susana Ballesteros Carpintero Y estoy muy contenta de platicar con ustedes de un tema importante en todo momento La arquitectura Porque la arquitectura no es nada más monumentos bellos o construcciones La arquitectura nos resguarda La arquitectura se hace humana La arquitectura nos protege La arquitectura nos simboliza Arquitecto, usted escogió esta profesión hace muchos años Y hoy está multiplicando conocimiento Afortunadamente sí Y si tuviera que volver a escoger otra profesión Una vez más la escogería Es mi pasión, es mi vida La arquitectura es mi todo En un momento dramático, en un momento de crisis Usted se ha ido especializando en restaurar conventos Y en este momento su expertiz es muy valiosa Bueno, afortunadamente hace muchos años decidí inscribirme en la maestría de restauración de monumentos coloniales Y desafortunadamente cuando el sismo de 1985 Tuve una experiencia muy muy fuerte Trabajaba yo para el gobierno del Distrito Federal en ese entonces Para la delegación Azcapotzalco Y me tocó vivir de cerca Muy muy de cerca La problemática tan fuerte Y sobre todo lo estremecedor Que puede ser un terremoto como el que padecimos en esa ocasión Y sin soslayar al que ahora tenemos Creo que este ha hecho más daño incluso Seguramente de ese primer nefasto accidente, suceso, evento, el terremoto del 85 Hoy tenemos como sociedad lecciones aprendidas Yo apelo a la sociedad de conocimiento Que se basa en que nos hemos capacitado, profesionalizado Y hoy debemos tener una idea más clara y concreta de cómo empezar Así es que quisiera empezar hablando Están destruidas desafortunadamente en todo el país Algunas viviendas Y entre algunas viviendas Algunos monumentos o algunos conventos Como es el caso de Morelos ¿Qué es restaurar? ¿Y qué es demoler? Hablando en el momento contemporáneo de este 2017 Vamos a escuchar a Cristian Ayala Demolición indica una acción De algo que ya no va a ser parte de un contexto Podemos entender que es algo que va a cambiar Algo que se va a retirar Y una restauración es algo que todavía se puede recuperar O que podríamos analizar para salvaguardar la integridad de esa edificación Ante un siniestro como el sismo en este septiembre de 2017 Tomar decisiones de demoler y restaurar Primero tienen que considerar el peligro, los riesgos, la vida humana Andrés Holguín Primero que nada pues me he estado al frente de varios municipios Estando en checado de casas En un momento de catástrofe ¿Debo restaurar o debo demoler? ¿Qué se valora primero? Primero salvaguardar las vidas Primero lo primordial Se tiene que evacuar el edificio Y si no ha colapsado Sacar todas las personas Animales, seres humanos Después de eso Se tiene que valorar el edificio Que si realmente está afectado estructuralmente Y de cimentación Se debe derrumbar Puesto que por alguna réplica O por otro incidente mayor Se pueda caer Y pueda poner en peligro Las vidas de las personas Después de todo el proceso De calma De tranquilizar a la gente Se debe de entrar al edificio Checar la estructura Y después de eso Ya se hace el análisis Y se derrumba O se restaura Yo no conozco Tal vez el argot De los expertos Los arquitectos Y yo quisiera saber Y entender para ustedes ¿Qué es un mapa de riesgos? Bien Se trata de que identifiquemos Donde pudiera haber un riesgo Donde la población Pudiera verse dañada Evidentemente Y a partir de ahí Entonces Se le Discriminar los inmuebles Y que representan Ese riesgo En contra de la sociedad Entonces ¿El mapa de riesgos Es parte Del ordenamiento territorial? Absolutamente De hecho Todos los municipios Todos Todos Deberían de tener Un mapa de riesgos Porque Ya puede ser El Popocatépetl Pueden ser Pueden ser Barrancas Pueden ser ríos Pueden ser arroyos Etcétera Incluso Las zonas sísmicas Un mapa de riesgos En sitios De alta sismicidad Evidentemente Es lo que Puede ser El cambio Entre la vida Y la muerte Entonces Antes de edificar Debemos planear Cuando hablo De la sociedad De conocimientos Es que tenemos Mucho Que ya hemos aprendido Y con lo que Podemos prevenir Para que en una Catástrofe Incluso natural Podamos estar Un poco más seguros ¿Tú qué opinas Cristian Ayala? Yo siento Que debería ser Algo primordial Porque la sociedad Muchas veces No se No se capacita Y se avienta A hacer las cosas Sin ayuda De expertos O sea Necesitamos Que el cauce De agua De todo lo que Conlleva un desastre Siga su cauce O sea Hoy debemos Tomar en cuenta A la gente Preparada A los especialistas Y trabajar De la mano Con las instancias Y la ciudadanía Correctamente Es un deber De la sociedad Que sabe del tema Abrirse a debates Y no quedarse Con la información Tendríamos que Pasarla de voz en voz Y ya posterior Tendríamos que Adentrarnos más En el tema De esto De protección civil Andrés Holguín Tú eres un chavo Muy inquieto Ya eres egresado ¿Pero cuántos años tienes? 24 24 Hace varios años Te conozco A través de la radio Pública Y sé que tienes Intereses Que tienes Actitudes Que tienes Participación En este momento ¿Qué le dices A más chavos Como tú Ante la Situación De emergencia? Primero que Su ayuda Es excelente Que se suman Más chavos Por favor Que vengan a ayudarnos Pero que no Nada más es Agarrar un casco Un chaleco Y voy a derrumbar Una casa Nada más Porque veo que El techo está fracturado Porque aunque La losa puede estar Fracturada La cimentación Se encuentra bien Y la estructura De castillos De columnas Todavía se encuentra Correcta Necesitamos Espectos Que supervisen ¿Qué es El patrimonio? Si hablamos De nuestros pueblos Has mencionado Ya Atla Yacapan Y está Totolapan Y está Aguayapan Y está nuestra ruta De los conventos Ahí hay Patrimonio cultural De la humanidad Arquitecto Gerardo Lín He tenido la suerte De conocer Absolutamente Toda la república Mexicana Y sigo con la conciencia De que el estado De Morelos Es el resumen De la historia De nuestro país De la época Prehispánica De la época De la independencia De la época De reforma De la época De la revolución El estado De Morelos Es un fenómeno Casi sui generis De como es un proceso De la historia De una sociedad El patrimonio De nosotros Es tan vasto Tan lleno De cosas hermosas Pero sobre todo Es de tantas épocas Constructivas E históricas Que de verdad Requiere que la gente Esté preparada Para identificarlo Yo les agradezco Que estén aquí Con este ojo clínico Con este ojo De expertos Y con este ánimo Y esta juventud Que sigue Reconstruyendo Esa es una palabra Que en lo simbólico Tiene que ir Más allá De nuestra profesión Y sí Con la humanidad Que queremos Seguir resguardando Y protegiendo Muchísimas gracias A cada uno De ustedes Por su participación En la radio De Morelos Soy Susana Ballesteros Carpintero Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!